¡Suscríbete! 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 Podemos descubrirlo y aceptarlo con amor Y cualquier diferencia la comprende el corazón Similares y distintos Tan opuestos, tan amigos No hay distancia que el cariño no puede atravesar Y si algo te molesta Escucha nuestra propuesta De ver cualquier diferencia Como oportunidad Para intentar Muy bien ¡Ajá! Grandes, pequeños, altos o bajitos Somos diferentes, así es más divertido Rubios, castaños, oscuros, pelirrojos Tu cabello tiene estilo, sea largo o sea corto Sabes, eres único, no hay nadie como tú Con aciertos, con errores, no hay mejores ni peores Cualquiera sea tu raza, familia o religión La tierra nos abraza a todos con amor ¡Vamos! ¡Cantemos juntos! Todos somos diferentes Y tan parecidos Todos somos diferentes Así es más divertido Todos somos diferentes Y tan parecidos Todos somos diferentes Distintos y amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!